muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de rise son of rom sería el episodio número 15 creo recordar pero bueno como éste se sale fuera de lo habitual porque ya fijaos que como en cronología ya hemos terminado con la campaña al 100% quería tocar lo que es el tema del multiplayer vale entonces lo primero que voy a hacer va a ser gastar los 50.000 esos que tenemos fijaos nivel 6 de legionario debajo de los 5 cojo el ratón para que lo veáis aquí vemos los 52.000 que tenemos de honor y el este debe ser el nivel que tengo que soy nivel 6 y hasta que no suba fijaos que poco queda probablemente no podré desbloquear pues este último nivel de las habilidades vale fijaos como me queda y el último nivel de todo vale dicho esto lo que voy a hacer probablemente entonces ya que de aquí vamos a coger ya otra vez el mando en temas de ejecuciones pues aquí sí que puedo hacer cosillas así que venga vamos a gastarnos un poquito de dinero aquí 40.000 80.000 60.000 100.000 40.000 80.000 madre mía ya no tengo más 16.000 por poco tampoco tengo pasta para eso bueno pues nada vamos a echar como dicho una partida multiplayer para ver un poquito de cómo funciona esto tenemos aquí un smart match que es como si fuera digamos un una partida sin más de lucha y hasta multijugador y tenemos un combate personalizado personaliza tu gladiador en línea este es el de damocles que esto lo escogí yo pero y esto puede escoger cosas nivel 1 nivel 2 16 hoy va a medida que vamos superando niveles nos vamos desbloqueando nuevos autuendos por lo que estoy viendo que podemos ir incluyendo aquí bueno pues nada chicos vamos a echar un ratillo y a ver qué es lo que pasa y ya está no sé lo que durará este gameplay 10 20 minutos no creo que dure más pero bueno por lo menos conocer un poquito más de este multijugador de este juego vale comenzamos a ver un segundito y esto de los hombres que es se compran con dinero yo creo que el dinero por fin lo vamos a empezar a ganar y va a ser en el multijugador elixires vaya tema bueno bueno como no tenemos dinero ni tenemos nada vale tenemos arena que es combate cooperativo de dos jugadores en el coliseo únete a un compañero gladiador para afrontar los muchos retos de la arena de combate más famosa del mundo el coliseo siente el rugido de la multitud mientras luchas por la gloria y el oro en una serie de dinámicos entornos ronda a ronda combate cooperativo de dos jugadores en el coliseo forma equipo con un compañero gladiador para afrontar cualquier reto en el coliseo que tenga que el coliseo os tenga preparado podrás elegir el entorno de cada arena resistencia combate cooperativo o sea que no es pvp es todo cooperativo en el coliseo que sobrevive a toda costa a medida que pierdes salud y tus enemigos se hacen cada vez más exigentes recupera salud y retrasa la muerte acabando con los enemigos cada cinco minutos más que sobrevivas se te recompensará con una bonificación de puntos de experiencia el destino de un gladiador es morir en la arena cuánto durarás bueno pues no sé igual he hecho un par de partidas cada una un estilo distinto y a ver qué pasa vamos a empezar con la arena que simplemente vamos a estar aquí en el en la arena bueno pues no sé venga vamos a darle vamos a ver quiero pensar que tenemos gente jugando online porque esta es otra historia chicos que hay veces que tiene multijugador pero ni dios juega vamos a ver si emparejamos y encontramos aquí a alguien sí ah pues bien no hemos tardado apenas nada eso me gusta y veremos a ver qué tal qué tal se nos da esto con tornix fijaos abajo ahí lo pone el jugador ha comenzado con el juego ha comenzado con el jugador tornix bueno pues yo soy astérix vamos a ver esto ahora no sé yo si estaría bien en un momento dado que hubiera pvp porque he visto por lo que he visto es todo cooperativo bueno los tiempos de carga la verdad es que son bastante altos ahora probablemente pues tendremos que sincronizar los dos jugadores y demás pero no sé aún así se me hace bastante elevado hombre aquí un multijugador lo bueno que tiene es que le da un poquito más de vidilla al juego porque la verdad que ganas de rejugar ya una vez pasado todo el asunto elige un dios entre los siguientes opciones para empezar a jugar tenemos el dios júpiter marte apolo y diana júpiter es ganancia de foco tormenta temporal y bloqueado bonificación de daño fuegos de guerra bloqueado al premio es bloqueado vale vale recuperación de vida aturdimiento solar y por último aumento de puntos de experiencia golpe de huracán venga vamos a escoger este preparaos para vivir un emocionante día de juego en el que contemplar una insuperable supremacía romana ahí estoy con mis atuendos de ay este debe ser el otro fijaos también que coño es esto tío a somos los dos jugadores vale 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 no voy a omitir en principio vamos a ver qué la verdad es que bastante impresionante lo que comentaba un poquito pues que va a dar vida el multijugador a este juego pues para echar por lo menos unas orillas más porque si no el juego pues ya no daría más de sí salvo que quisiera conseguir todos los coleccionables hoy estará comienzo una batalla colosal se derramará sangre se aniquilarán nombres y se formarán leyendas vamos a ver oh bien ah mira podemos hacer aquí esto también perfecto oh que buena y eso como lo hace segunda ronda por lo que veo el coliseo quiere sangre podrán nuestros gladiadores rescatar a los ciudadanos inocentes vale epa 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 tío puedo hacer esto ah sí no ah vale 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 daño a los enemigos cercanos cuando hago eso vamos a ver vamos a ver oh ostras estoy muy tocado de vida eh muy muy tocado de vida ah vale con el botón derecho ah con la cruceta recupero vida que es un poquito lo del tema de mi dios yo creo tenemos que ir a la siguiente por lo que veo el siguiente nivel aquí que pasa me encanta me encanta oh ahí sí oh no 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 claro que buena vale no 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 Ahí le daña un poquito con esto Joder, este, ¿no? Bueno, bueno, bueno Pues ese ha sido bastante complicado Pero bueno, al final lo hemos logrado Tengo muy, muy poquita vida Y no puedo rellenarme, ¿eh? ¡Qué buena! ¡Oh, la pierna! ¡Qué bueno, tío! Vale, perfecto ¡Qué buena! ¡No, no, 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 no! Me vienen más, ¿eh? ¡Oh, menos mal! ¡Sí! ¡Mira! ¡Perfecto! Vale, nada, les estoy castigando aquí de la distancia ¡Uy, ey, ey, ey! ¡Qué lecho me acaba de dar ahí! ¡Mierda! ¿A dónde vas, tío? Mira, qué buena ¡Mira! ¡Mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué he perdido! ¿He perdido? ¡He perdido! Pues nada, ahora Me imagino que sea mi jugador El que El que intente Pero él va a tope de vida, ¿no? Por lo que veo Ahí arriba a la derecha ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡Epa, epa, epa, epa! Menos mal Vale ¡Joder! ¡Oh! Bueno, pues parece que lo hemos conseguido Gracias a mi compañero Porque a mí ya me habían matado Pero bueno Vamos a ver ahora ¿Qué pasa? Vale, tenemos que ir para allá ¡Ojo! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Pero cuántos hay aquí? ¡Joder, cuatro, tío! ¡Vale! ¡Vale! ¡Voy a morir! ¡Je, je, 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 ey, ey! Vamos a coger un hueco aquí más ¡Vale! ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vas, tío? ¡Oh! Pero... ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Bueno, pues nada ¡Ah, mira! Abajo a la izquierda veo que soy nivel 1 Tornix es nivel 23 Pero bueno ¡Joder! Nada, ya es muy jodido Y claro, ahora todos los enemigos míos van a ir a por él ¡Ah, me puede curar! ¡Buah! Nada, no hay manera, no resucito ahora aquí yo Ni para Dios Vamos a ver si me cura él o algo Aburrida sin interés, dice Eso yo creo que es el tema de... De cómo están, digamos, los espectadores en el Coliseum Como no hay muertes chulas Ahora sí Divertida Nos viene ahora... ¡Oh! Bueno, pues un poquito mejor Capturar el objetivo y defenderlo ¡Me he aclarado! ¡Qué buena! No me estoy aclarando aquí de... Si me están... Vale No me están matando por ahora, pero bueno ¡Oh! ¡Me encantad! ¡Oh! Tenemos que estar aquí cerca, entonces Para capturarlo y defenderlo Vale, vale Poco a poco lo voy entendiendo Porque, bueno ¡Oleada final! Mierda, por ahí atrás vienen ¡No! ¡Uf! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Bien ¡No! ¡Oh! ¡Qué daño! ¡Qué daño me ha hecho ahí! Vale ¡Vale! Bueno, tengo aquí un logro Que me acaban de sacar Y bueno Bueno, pues nada Son oleadas Y hay que cubrir este punto Y parece que lo hemos superado Yo soy el azul He ganado, bueno Simplemente en el combo más elevado Ahí he ganado a mi compañero El resto Mi compañera Me ha Me ha Pasado por encima Pero bueno Fijaos el dinero Bueno, pues ya hemos ganado 114 de oro Bueno, ya Algo es algo ¿Y ahora qué pasa? ¿Y cuándo subo de nivel Y todo eso? Pues bueno Pues no lo sé Vamos a ver ahora Cómo A ver dónde nos llevan El jugador Que es más experimentado Está bajando el nivel De diversión Fijaos Divertido Y está bajando Y ahora enseguida Pues vendrá Aburrido O algo así ¿Qué coño hace mi jugador? Está todo el rato ahí Dando vueltas Vamos a ver Vamos a ver tío Oh Oh Oh, qué buena Oh, sí Perfecto ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vale Mi jugador El compañero Está allí Peleando Vamos a echarle un cable ¿Pero por qué? ¿Por qué se pone a correr tío? Ah no Que está persiguiendo Ah, que está persiguiendo Aquela Hay que cogerle Ah, vale, vale, vale No lo sabía yo Esto Vamos a ver Oh Ostras Bo Mata a los tres mensajeros Bueno, vamos a intentar hacer eso ahora Los tres mensajeros Vale Es aquel que tiene allí las espadas Voy a ver si le puedo alcanzar Desde aquí Vale Baja por ahí Vamos a ver si le pillamos ahora Vale Vale, ahora sí Vale, vale, vale Comprendido Entonces Chicos, perdonadme Pero claro Hay cosas que no sé hacer Pero bueno Vale Pues está ¿Qué hostia le he pegado ahí con el escudo? Bueno, bueno, bueno Vale Allí viene otro Vamos a ver Bien ¿A dónde vas tío? Uf Son cuatro, eh Son cuatro, son cuatro Vamos a ver si puedo huir Oh Que me trago aquí Oh Que buena Joder, ahí he matado a uno Mierda Ah Menos mal Buah Vamos a ver ¿Dónde está? Bien Está allí el mensajero Vamos a ver si le cogemos Mierda Estos son jodidos, eh Estos son bastante jodidos Joder No, ¿qué haces? Buah Hay veces que hace Hay un extraño Chicos Que le quita el foco Quito el foco de atención Al enemigo Y se me pone a dar el golpe A donde le da la gana Pero Joder Vaya tema Bueno, ahora me tendrá que ayudar Mi compañero Me imagino Vamos a ver si podemos Vamos a ver Vamos a ver Y luego pues también subir de nivel Pues no sé Solamente implica para Para subir nuevos Tengo más puntos que él Fíjate Para subir Para acceder a nuevos ítems Que puedo comprar O que me puedo equipar O no, la verdad No lo sé Bueno, pues ahora sí ¿Cómo corre él más que yo? Aquí pollos sin cabeza Corriendo como locos Detrás del mensajero, tío Pero no puedo correr más O sea Esto es muy triste, ¿no? Vale, voy a hacer una cosa Lo que pasa es que me van a Tocar las pelotas este Bueno Pues venga Vamos a afrentarnos a este ¡Buah! ¡Qué palizón me ha metido! ¡Madre mía! Nada, tenemos que esperar A que A que nos renazca El compañero Una vez más Después de esa muerte Los bárbaros No tienen mensajeros Pero ahora van a caer En gran número Sobre los gladiadores Corre, corre, cúrame Ahí viene Perfecto ¡Hostia! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¿Pero qué es esto? ¡No, qué buena, tío! ¡Oh, voy a morir Voy a morir, voy a morir, voy a morir Voy a morir Voy a morir ¡Madre mía! Destruye al desorganizado ejército griego Dice Es muy complicado esto para mí, ¿eh? Habría que, pues eso Pues meterle más horas Y, pues eso Coger un poquito también más de práctica También está mi compañero A puntito de morir, ¿eh? Por lo que estoy viendo Seguaz Seguaz muerto Aquí nadie me cura Vamos, compañero Nada, se les está matando el todos, ¿eh? Es un máquina, mi compañero Un máquina Bueno, pues solamente quedan dos enemigos, yo creo ¡Oh! Creo que ya ha muerto Bueno, pues habría terminado aquí El multiplayer de este juego, chicos Bueno, pues creo que lo vamos a dejar ahí No vamos Me gustaría probar algún modo más Pero bueno, yo creo que ya llevamos veintitantos minutos Lo vamos a dejar aquí, sobre todo Para que comprendiéramos un poquito cómo funcionaba Tengo 161 de oro He ganado en algo Pues... Vaya Pues... ¿Qué ha pasado aquí ahora? Vamos a ver Porque esto no tengo ni idea Pero esto que es ¿Que sigue así? ¿Otra vez? Nada, chicos Lo vamos a dejar aquí No voy a seguir con esto Así que nada Espero que os haya gustado este gameplay Por lo menos eso Que sepáis Que... Que tenemos Modo multijugador Fijaos cómo estoy Voy a coger el ratón Nivel 1 ¿Vale? En... En... Modo un jugador Estoy en nivel 6 Y en modo multijugador Estamos en nivel 1 Eh... Con un poquito de oro ¿Vale? Que luego este oro Lo que nos vale es para comprar Vamos a ver Para acceder pues a... Elixires de estos Que no sé lo que servirá Me imagino que servirá Pues para rellenarnos la vida Y cosas de estas O para acceder a nuevas armas Fijaros como... Con nivel 2 Lo que pasa es que no me deja Porque está bloqueado Con nivel 2 Pues me dejaría acceder Probablemente pues A mejores escudos A mejores espadas Que con eso ganaremos aquí Pues más... Eh... Puntos Me imagino Y... Cápsulas de salud Cápsulas de foco Inventario Bono de multitud Bueno En cualquier caso nada Espero que os haya gustado el gameplay Muchísimas gracias por estar ahí Por ver el vídeo Y nos veremos para el siguiente vídeo Hasta luego a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!